Hola ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Barry Sarduk, dijo que estaba embarazada y me separó de mi esposa. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. Barry Sarduk, el popular y guapo actor de la televisión turca, provocó un terremoto en el mundo de las revistas con su última declaración. El famoso actor afirmó que la popular actriz Elan Sangu se separó de su esposa, alegando que ella estaba embarazada. Esta impactante revelación creó un gran revuelo entre los fanáticos y seguidores de la revista. Páginas polvorientas del pasado. En el año pasado, Barry Sarduk y Elan Sangu crearon una gran base de fans al protagonizar juntos la serie de televisión, Kiraly Kask, que comenzó en 2015. La armonía y las relaciones íntimas de la serie fueron muy apreciadas por los detalles. En ese momento, si existía una relación romántica entre los dos era un tema que se discutía con frecuencia. Pero sus afirmaciones bipartidistas han sido refutadas sistemáticamente. Impactantes declaraciones de Barry Sarduk. Un programa de televisión al que asistió recientemente, Barry Sarduk, rompió su silencio después de años. El famoso actor afirmó que Elan Sangu estaba embarazada y afirmó que se separó de su esposa. Barry Sarduk dijo, Elan me dijo que estaba embarazada y por eso mi matrimonio terminó. Ese fue un periodo de gran agitación emocional. La respuesta de Elan Sangu está esperando. Aún no ha habido ninguna declaración oficial del Frente Elan Sangu. Sin embargo, afirma que estas acusaciones no reflejan la realidad de los actores famosos en el futuro próximo. Se dice que los abogados de Sangu responderán a estas acusaciones mediante un comunicado de prensa. Los fanáticos están confundidos. La declaración causó una gran conmoción entre los partidarios de Barry Sarduk y Elan Sangu. Los comentarios en las plataformas de redes sociales muestran cuán sorprendidos y enfurecidos están los fanáticos por esta situación. Muchos fanáticos, recordando la serie que protagonizaron el dúo, argumentan que lo sucedido pudo haber sido real. ¿Qué dijo la esposa de Barry Sarduk? Tras estas acusaciones de Barry Sarduk, su exesposa también hizo una declaración. Esky dijo, Estas acusaciones son completamente infundadas y no existe una conexión real. El motivo del fin de nuestro matrimonio con Barry Sarduk fue diferente y no hubo ninguna conexión con Elan Sangu. Esta declaración reveló una explosión diferente del incidente. ¿Lo que ocurrirá en el futuro? Se espera con impaciencia ver cómo terminarán estas acusaciones entre Barry Sarduk y Elan Sangu. Las declaraciones de ambas partes determinarán el curso de los acontecimientos. En el mundo de las revistas se espera mantener este tema en la agenda durante mucho tiempo. Opiniones de expertos. La revista afirma que tales afirmaciones pueden tener efectos negativos en las carreras de las celebridades. Teniendo en cuenta la continuación de las carreras de dos actores famosos, se destaja que los efectos de tales escándalos pueden ser grandes. Además, también se discuten los aspectos legales del incidente y la posibilidad de llevarlo a los tribunales. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros. Adiós. Adiós. Adiós.